William Levy y Samadhi Sendejas vuelven a compartir la alegría luego de enterarse de que el más reciente proyecto en el que participaron podría dar la vuelta al mundo y será visto al otro lado del hemisferio. La telenovela Vuelve a mí tuvo gran recibimiento por parte de los fanáticos de Latinoamérica donde el personaje de William Levy y Samadhi Sendejas lograron ganarse el corazón de los televidentes. Con la noticia de que esta producción llegará a otras partes del mundo, los televidentes no pudieron esconder su emoción y celebran la noticia de que los actores podrán ser vistos en otros países con la telenovela Vuelve a mí. El país iberoamericano estará transmitiendo la telenovela Vuelve a mí y esta no es la primera incursión de William Levy en España, pues el actor tuvo gran éxito cuando basaban la producción que lo puso en el mapa de la industria, la telenovela Café con Aroma de Mujer. Además, William Levy fue reconocido en el festival de cine de Almería, colocándolo como uno de los actores más queridos en el país europeo. Ahora, con Vuelve a mí se espera tenga el mismo éxito y ayude a Samadhi Sendejas a posicionarse como una actriz reconocida en España. En una entrevista, los dos se derritieron en halagos de la personificación de sus respectivos personajes. Samadhi Sendejas recalcó que es su primer protagónico y William Levy ha sido un gran apoyo en este nuevo reto. Por su parte, Levy declaró que Santiago Cepeda es un hombre muy justo y siempre busca hacer la justicia con todo lo que se propone.